El artista pastuso, también docente de artes plásticas de la Universidad de Nariño, Álvaro Pantoja Ocaña, nos presenta en la Pinacoteca del Departamento su nueva obra llamada Lumbres. Y es una exposición de 25 obras pintadas al óleo en diferentes formatos y que hacen alusión a distintas atmósferas, a distintas insistencias de la luz aquí en nuestro paisaje. La exposición va a estar hasta el 29 de septiembre, entonces están cordialmente invitados a que la vengan a mirar. ¿Por qué llamó Lumbres, el maestro Álvaro Pantoja, a su obra? Lumbres es también luz, es también fuego, es también calor, es color. Entonces son todos los elementos que aparecen de alguna manera en cada obra. El maestro Álvaro Pantoja nos cuenta muy brevemente lo que han sido sus muestras presentadas en varios escenarios locales y nacionales. Yo soy pintor, dibujante, también docente de artes y llevo un buen tiempo dedicado a las artes. Exposiciones, varias exposiciones individuales, aquí en Paz, en otras ciudades, como en Bogotá, en Cali y en exposiciones colectivas también en otras ciudades. Bien ha sido visitada la exposición y todavía faltan días para que vengan a mirar. Esta es la muestra que nos presenta el maestro Álvaro Pantoja Ocaña en la Pinacoteca del Departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!